El programa Usted Tiene la Palabra de este miércoles 12 de noviembre tiene que ver con el segundo congreso regional, Ambientalización de la Educación para la Paz. La idea de este congreso surgió desde la iniciativa del Comité Ambiental Huellas Ecológicas, mediante alianza entre ECOHUMOS, Policía Nacional de Carabineros, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Versalles y la misma empresa. Se indicó que estas entidades las unió un hilo común. Porque tenemos en común la política ambiental de responsabilidad social empresarial de las instituciones, entonces hemos querido organizar este segundo congreso, están cordialmente invitados toda la población sanjileña, hemos hecho el despliegue a la comunidad guanentina, comunera, pero está invitado todo el departamento. La empresa privada se vinculó al éxito del segundo congreso de educación ambiental, así lo ratifica la ingeniera jefe de talento humano de la empresa, Ladrillera Versalles. La profesional destacó inicialmente los objetivos básicos del certamen pedagógico y social. Es sensibilizar a la población, es llegar a unificar conceptos, elevar el nivel de conciencia de todos nosotros como habitantes del planeta Tierra, presentar un espacio para que vengan expertos técnicos, científicos, investigadores en el área del medio ambiente y nos presenten herramientas para que la población pueda actuar. Queremos pasar un poco más ya del discurso, de los planes y de los proyectos a acciones puntuales. Queremos que la gente tenga estas herramientas y pueda cambiar, hacer la diferencia para poder salvaguardar nuestros recursos naturales y llegar a un desarrollo sostenible. La vocera de Ladrillera Versalles citó como la factoría participa desde hace muchos años en el manejo de los desechos industriales combinados con el área agrícola. Nosotros tenemos más de 200 hectáreas reforestadas y con espacios de conservación de especies nativas que asegure aquí el nacimiento de recursos hídricos en nuestra vereda donde estamos ubicados, que es la vereda Versalles. Tenemos unos trabajos muy interesantes donde buscamos la transversalidad de nuestro personal, que ellos aprendan con nosotros cómo puede apoyar los recursos naturales y cómo puede ser responsable con el planeta Tierra. Entonces tenemos un programa de residuos sólidos, un programa de jardín donde los mismos trabajadores son los que han adoptado unas zonas y estamos sembrando y llegando a una recuperación paisajística y morfológica de nuestra planta. Al Congreso Ambientalista que se llevará a cabo este 13 y 14 de noviembre han sido invitadas las juntas comunales, las organizaciones sociales, las ambientales, las directivas comunales, las rurales y las urbanas, así como los gobiernos locales de la región. Vea todos los detalles de la entrevista con los organizadores del Congreso Ambiental. Invitación cordial este miércoles 12 de noviembre a las 7 de la noche en Usted tiene la palabra.